La Ceiba fue la sede del cierre del campeonato nacional de motocross del año 2023, el cual fue un rotundo éxito, así lo expresó Tulio Sosa, organizador de dicho evento. Cada departamento que vino al campeonato y al cierre nacional de motocross está feliz y creo que lleva un buen sabor de un cierre de campeonato al estilo La Ceiba en la playa, con mucho ambiente y con mucha gente bonita que en realidad le gusta el deporte del motocross. ¿Se imaginaba este evento tan bonito Tulio? La verdad que cuando me dijeron cierre de campeonato aquí en La Ceiba, inmediatamente mi mente pensó playa y creo que se está vendiendo de esta manera, aparte pues dar el agradecimiento como lo hemos reiterado varias veces a todas las personas, patrocinadores, a la alcaldía municipal que ha estado al 100 desde el principio de año con el campeonato, a la marca Motul, a Yamaha, a Didemo, Honda. Ahora ha llegado más gente, ha llegado más patrocinadores y esto fortalece más el motocross de La Ceiba. Fueron momentos duros, yo creo que para todo mundo en realidad, pero creo que ya el mundo, La Ceiba, en nuestro caso Honduras, está reaccionando, la empresa privada está diciendo presente y cada vez se van dando eventos con más realce, más a la altura, creo que Honduras está desarrollando y la novia de Honduras pues está caminando en todo, tanto como en deportes, en logística, reparación de calles, reparación de muchas cosas que estaban descuidadas y en realidad como ceibeños creo que nos sentimos orgullosos, sin importar el color político, en realidad estamos satisfechos con el gran labor que se está haciendo el equipo de trabajo de la municipalidad porque genera divisas, genera ingresos para la misma zona. Bader Dip, alcalde ceibeño, se mostró satisfecho y agradecido por haber tomado en cuenta la ciudad de La Ceiba para el cierre de este torneo nacional de motocross. Totalmente, la verdad que un eventazo, no solo tener una fecha más, sino el cierre del campeonato de motocross, la verdad que una gran actividad. La Ceiba ha participado de motocross por muchísimos años, tenemos décadas de estar participando, yo en mi tiempo, hace un tiempo atrás, corrimos en la categoría de cuatrimotos, pero la verdad que muy feliz, felicito a Tulio, a John, a todo el comité de organizadores, a toda la gente que vino de afuera, muchas gracias por venir a nuestra hermosa ciudad y pues de disfrutar de un deporte que es extremo, pero muy bonito, junta gente, para que sea unidad. Yo tengo a Tulio más de 20 años de conocerlo y la verdad que este es un deporte, pues además de que es extremo, como les decía, interesante, une gente y lleva límite al cuerpo, tanto en mente y en materia física, verdad. Aparte de todo eso, también ayuda muchísimo a la ciudad de La Ceiba a que la gente que llegó diga, La Ceiba está bonita, La Ceiba está mejor, podemos regresar a La Ceiba y eso ayuda bastante lo que ustedes quieren. Me alegra que el pensamiento de la gente que nos visita sea eso, de hecho parte de la estrategia que hemos tenido es hacer eventos o apoyar eventos para que la gente vuelva a tener un motivo de visitarnos y que se lleven una bonita impresión de nuestra ciudad. La Ceiba es una ciudad, como lo decimos, la ciudad que lo tiene todo, una ciudad muy bonita, tenemos playas, bueno, solo miren dónde estamos en este momento realizando esta premiación, pero además de esto tenemos montaña, tenemos ríos, es el único lugar en Honduras donde se puede hacer rafting para que se hagan una idea. Tenemos cosas exclusivas, lo que le ha faltado a la ciudad durante muchos años es que nos organicemos y que empecemos a trabajar, pero ahorita esas actividades son las actividades que vuelven y colocan a La Ciudad de La Ceiba en el mapa y es nuestra responsabilidad, mía y la de ustedes que nos están viendo, buenos ceibeños, de que demos la mejor cara de La Ciudad de La Ceiba para todas aquellas personas que nos visitan. Bueno, muy bien por La Ciudad de La Ceiba, según tenemos entendido, Miguel, la primera vez en la historia que se realiza la última fecha, el cierre del torneo nacional de motocross en nuestra ciudad y fue todo un éxito, así que felicidades a todos ellos y tendremos más detalles en Teledeportes. Bien, muchas gracias Óscar, así es que no se pierda Teledeportes a las 8 de la noche estará Óscar Lanza con Rafael Velázquez, con todos los detalles de esta y otras informaciones. Vamos a seguir aquí en el noticiero, nos vamos a dar la vuelta al mundo en este momento con las internacionales de Trio Café, que nos presenta Rebeca Vega. Trio Café presenta las noticias internacionales.